Tremendo pleitazo se traen Juan Osorio y Niurka Marcos, quédate y te cuento todo el chismecito. Resulta que desde que Niurka criticó con todo a Irina Baeva por no saber bailar en la obra aventurera y mandarle a decir a su ex Juan Osorio que no es el rey Midas porque no todo lo que toca es oro, el productor le contestó a la madre de su hijo Emilio. Le mandó a decir que prácticamente él la descubrió porque tocó puertas por ella que la hizo famosa y que no se le olvidara ese pequeño detalle, pues mejor no hubiera dicho nada porque la cubana ya le contestó y se le dejó ir con todo. Niurka dice que Juan Osorio no descubre a nadie, solo se ha dedicado a recolectar personas con mucho talento para que sus proyectos tengan éxito, que sin esas personas él tampoco fuera nadie. Dejó en claro que cuando lo conoció en un programa de televisión en Yucatán, ella ya era conocida y una estrella y por supuesto con mucho talento y que al verla, que tenía un gran potencial, Juan se la llevó a la telenovela Vivo por Elena por allá en 1998, que le fue tan bien con su talento porque cobraba su buen dinero como manager, así que él no la hizo. Juan, ¿sabes cuál es tu habilidad? Encontrar muchos talentos en todos los sentidos, en todas las ramas y juntarlos. Esa es tu habilidad. ¿Entiendes? Ya todos los talentos vienen, bebé. Ya no deberías adjudicarte el talento ajeno. ¿Entiendes? Te repito, tú tienes la plataforma. Pero prueba de que no eres el rey miras, es que no pudiste lograr que Irina interpretara una vedette. Nada, está enojado por todas las publicaciones que he hecho, todas las entrevistas que he dado, pues apoyando lo que está pasando con su obra de teatro y apoyando a la audiencia que obviamente está decepcionada. Y entonces dijo que yo era una malagradecida, o sea que tenía que agradecer porque él me hizo. No, él me conoció hecha. Y nada, pendejo. Me contrató y obviamente me firmó como manager y obviamente cobra su 20%. Entonces, sí, yo le agradezco que me haya llevado a hacer telenovelas, pero él debería de agradecerme, debería de tener la humildad de agradecerme. Porque no solamente se benefició metiéndome a hacer telenovelas, económicamente hablando, también se benefició en mis shows, en mis espectáculos, en mis presentaciones y en la vida. Y eso no es todo. Ñurca dijo que Juan Osorio debería de estar agradecido con ella porque lo ayudó a salir de las drogas y sin eso él no hubiera podido continuar con su carrera. Uy, mi amor, y no solamente lo ayudé a salir de las drogas, lo perseguí para encontrarlo donde quiera que se metía a meterse la droga. Durante mucho tiempo. Y además de eso, hicimos un gran equipo trabajando él como manager, yo como artista. Y le fue muy bien y ganó mucho dinero, yo también. Obviamente, hicimos un gran equipo. Yo traía el talento, él traía la parte productor y eso es equipo. O sea, ambos nos tenemos que agradecer, no solamente yo. Y las telenovelas eran un par de aguas para vender la imagen porque no se les olvide que en Casichol las telenovelas quería que yo bailara y ponía un cabareo, ponía un bar o ponía algo para buscar el pretexto para que yo hiciera show DVD. Y también eso lo benefició. Miurka dijo que su hijo Emilio Osorio no le afecta este pleito con Juan ya que está al margen de sus diferencias y que ya la conoce, que no se deja absolutamente de nadie. Soy Marisol Camacho con todo el chismecito del espectáculo y no se te olvide darle click a la campanita para recibir más chismecitos.